¿Zeynep? Dime, papá. ¿Quieren que les prepare un poco de té? No, gracias. Estoy bien así. Yo tampoco, gracias. Pero puedo preparar para ti si quieres. No, yo lo haré. Quédate aquí tranquila con tu amiga. Está muy preocupado por mí. Se le declaró a mi mamá. Fue anoche a casa cuando estábamos donde Ali. Al parecer no dijo mucho, pero le habló sobre sus sentimientos. Yo le dije que lo hiciera. Me preocupame. Me preocupame. Me preocupame. Me preocupame. Y ya está. E ya está. Quebrada. ¿Quién es él? Sergi. ¿Era tu novio en Italia? Era un gran amigo. Tuvo un accidente en motocicleta. Él falleció. Era mi mejor amigo. Qué triste, amiga. Él estaba enamorado de mí. Yo no lo sabía. Todo el mundo lo sabía, pero yo no. Su familia. Nuestros amigos. Incluso mi madre. Yo ni siquiera lo sospechaba. Nunca me lo dijo porque no quería perderme. Pero fui yo la que lo perdió. No sé qué habría pasado si me lo hubiese dicho. Si me hubiese alejado de él o... Quizás todo lo contrario, no lo sé. ¿Por qué se fue sin compartirlo conmigo? Eso realmente cambió mi vida. Yo cambié. Es la razón por la que digo lo que pienso y lo que siento. Digo las cosas como me nacen en el momento en que las siento, por miedo a que después sea demasiado tarde. Pero aprendí mi lección de todo esto. Sabes, a veces no es bueno ser directo. Quiero decir... No es como que estoy locamente enamorada de Kusei. Pero no... Niego que tengo sentimientos profundos por él. Ahora que he dicho las cosas que sentía y pensaba, siento que terminé perjudicando a esa chica. Y ahora me siento mucho más dolida. De todas formas se casaron, felizmente o no. No. Pero será como tenga que ser. Yo ya no volveré a intervenir. No quiero ese peso sobre mí. No lo quiero. No lo quiero. Ya tengo que irme. Mi mamá se quedó sola. Mañana yo también trabajo temprano. Yo no sé si podré dormir. ¿Es Kusei? ¿No vas a contestarle? ¿Qué puedo decirle? ¿Qué quiere ahora? No puedo hablarle ahora. Contesta tú. Aló, Kusei. Aló, Zeynep. Soy Zerem. ¿Están las dos juntas? Sí, estoy donde Zeynep. Ella no quiere hablar conmigo, ¿verdad? No, no quiere hacerlo. Entiendo. Está bien, entonces. ¿Ya salieron del hospital? Sí, en la tarde. Estamos en casa. ¿Cómo estás, Imai? Ella está bien. Está mejor. Descansando. Ahora está mucho más tranquila. Mira, Zerem, ¿puedes decirle a Zeynep que estoy muy preocupado por lo que pasó la otra noche? Estoy muy apenado y me gustaría hablar con ella. Quiero decir, bueno, no importa, no le digas nada. Está bien, la llamaré más tarde. Está bien, déjalo así. Buenas noches a las dos. Buenas noches, Kusei. Adiós, hasta pronto. Gracias. Dice que está muy apenado. Dice que está muy apenado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Así que Kusey era el hombre El hombre con el que discutías por teléfono El hombre casado era Kusey Y tú sabías que estaba casado Me enteré después Estoy muy decepcionado Yo soy la que está más decepcionada, papá No sé en qué estarás pensando Pero no pasó nada entre Kusey y yo Y no pasará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!